En cuanto a gusto en el video de hoy, he conseguido hackear el mundo de mi amigo el cual está intentando pasarse maica Pero lo que él no sabe es que he añadido un pequeño muerto de desastres naturales con el cual lo voy a trolear Impidiendo que consiga pasarse maica Literalmente podré convertirme en absolutamente cualquier desastre natural que se os ocurra Pero además tendré también habilidades personalizadas dependiendo de cual sea Las cuales irán deslatar olas gigantes que acaben con el mundo siendo un maldito tsunami Hasta absorber absolutamente cualquier cosa siendo tornado o que será lo que haga cuando me convierta en un maldito agujero negro Déjame en los comentarios si crees que alexi conseguirá pasarse a minecraft Un reto es de también explorar más videos como este y ahora si, el nuevo video Y ya estamos aquí bien infiltrados en el nuevo servidor de alexi Recordad que tenemos instalado un mod sin que él se haya dado cuenta Que nos permite transformarnos en absolutamente cualquier cosa Pero lo más increíble no es que es cualquier cosa dentro de minecraft sino que incluye desastres naturales Entonces nuestra intención va a ser de hacerle creer que dentro de su mundo hay desastres naturales Que no le permiten hacerse pasar minecraft y como somos unos actores espectaculares Seguro que lo conseguimos es más miralo ahí lo estoy viendo correr Ya se dio cuenta de la semilla que le coloqué Entonces en teoría debería acercarse hasta esa aldea que está minuciosamente colocada Pero claro si me ve así se va a dar cuenta de que le hackeé el servidor Entonces es momento de cambiar un poquito nuestro aspecto para pasar más desapercibida Así que soy una abeja vamos a ver exactamente que está haciendo alexi Cuanto tiempo como te trata la vida hermano Una aldea una aldea por fin puedo conseguir mis recursos Caíste en mi trampa caíste en mi trampa pequeño alexi Entra Ahora si aldeanos una cama Que más hay por aquí Que más quiere este hombre es más Se me acaba de ocurrir una idea como estamos en una zona así como muy abierta De aire abierto Creo que la primera cosa en la que nos podemos convertir es por ejemplo Recuerdo que soy una abeja Recuerda que soy una abeja vuelo por aquí Vuelo por acá no puede ser más lejos maldito desgraciado Vale ahora si ahora si es momento de convertirlos en un tornado Creo que esto no le va a gustar del todo Además tengo distintas habilidades como hacerlo dar vueltas a mi alrededor O incluso mini tornaditos Así que alexi mi tornado se aproxima a tu aldea ¿Qué pasa? Te entras tuyo maldito impendible ¿Qué pasa? ¿Qué riesgo? Vamos a decirte soy un tornado ¿Qué es esa excusa? Tienes miedo ¿verdad? Tienes miedo ¿Qué? Oye esto se lo habrán puesto en la última actualización de Minecraft Sí, son los desastres naturales nuevos Sí, sí, esos son Qué basura ¿no? Pero ¿cómo de qué basura? Mira cómo viene la... ¿Cómo que se vio horrible maldito impendible? Algo que es horrible Podría hacer esto con esa vaca ¡Qué madre! Mírala cómo da vuelta Se volvió ¿Está dando vueltas? Es el efecto del tornado ¿Has visto? Eso es todo lo que puede hacer ese move esta horrible ¿Cómo que eso es todo lo que puede hacer maldito impendible? ¿Cómo te sientes si te la hago así pequeña Alexis? ¿Cómo se siente? ¿Qué es esto? ¿Qué estás dentro de Vitor Bellino? Orbita, orbita Orbita a mi alrededor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está súper raro amigo ¿Cómo se siente? Tienes miedo a la bestia Mira, mira cómo los animales dan vueltas Vuelvanse locos Yo me voy de aquí Curri, curri, curri Pobre Vito Es más Lo que no sabe es que le voy a abandonar un ratito Le voy a abandonar un ratito Porque resulta que el tornado puede aumentar de tamaño Y desbloquear nuevas habilidades Es el paso que pasa cuando evoluciono ¡Alexi! ¡Va un tornado a por ti! ¡Alexi! ¡Ven para acá, Alexi! ¿Qué? ¿Te sientes atraído por mí? Le pasa a todas las chicas Le pasa a todas las chicas ¿A quién me salve? ¿Cómo decían? Literalmente todos los mobs se habitan a mi alrededor ¡Uy, su madre! ¡Me están moviendo! ¡Es horrible! ¡No, no, no, no! ¡No huyas, Alexi! ¡Yo puedo escapar! ¡Yo puedo escapar! ¡Yo puedo escapar! ¡Me estoy empezando a sentir mal, hermano! ¡A ver, escapa! ¡Odio este mobs! Te doy 5 segundos de tregua Te doy 5 segundos ¿Cómo me suelto? ¿Cómo me suelto? ¡No puedo ni caminar! ¡Hola, Alexi! ¡No le puedo escapar! ¡Me he dejado escapar! ¡Hola, Alexi! ¡No! ¡Uy, su madre! ¡Me choco! ¡No puedo pasar! ¡Soy demasiado grande! ¡No he entrado! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que correr de esa cosa! ¿Qué era eso? ¿Un desastre natural? Oye, ahora aquí lo pienso Debería de irme a un lugar En el que el tornado no pueda seguir girando ¿Dónde podría hacerlo? ¡En el agua! ¡Es el lugar perfecto! Ahí los tornados no pueden girar Necesito encontrar un río O estar cerca del mar Ok, este lugar está perfecto Porque encima hay árboles Y los árboles evitan que el círculo del viento Haga el tornado ¡Perfecto! Voy a recoger materiales Y así hacerme una base segura En la que poder pasar la noche Ok, ok Este tipo es inteligente Más inteligente de lo que yo pensaba Efectivamente, como es lógico No puedo entrar como un tornado Dentro del bosque Primero de todo Porque los árboles Me obstaculitan Y segundo de todo Porque soy tan grande Que ni siquiera entro Pero no se crea este Que yo no tengo más desastres naturales Tengo más cosas preparadas Y lo primero que estoy viendo Es mucho mar alrededor De toda esta selva Entonces, ¿te crees que los árboles te salvarán? Los árboles no creo que te salven De un tsunami Sí, soy un tsunami Soy una ola muy grande Pero lo que tienes que tener en cuenta Es que no solamente soy aspecto No solamente soy una ola Sino que también tengo Habilidades de tsunami Como por ejemplo Lanzar olas Literalmente son olas Hasta el mismísimo infinito Que rompen todo a su paso Como podéis ver Entonces ahora sí Con todas estas habilidades Y unas cuantas más Que ahora iréis descubriendo Es momento De ir a por Alexi ¿Dónde andas? ¿Te crees que podías escapar Del mejor jugador de Minecraft? ¿Del mayor troll de este juego? ¿Dónde estás? Entonces tienes que estar por aquí ¡Oh! ¿Qué es lo que está Tienes ojos? ¡Qué buena casita Que tengo ahora! Espérate, espérate Pago un poquitito Para que no sepa Que estoy aquí Y así puede inspeccionar Un poquito a su alrededor Pero... Ya, Juanito Esta será nuestra futura casa ¿Cómo? ¿Juanito? ¿Cómo que Juanito Tiene un perro? ¿En qué momento? Si tu perro está desgraciado Este tipo es rápido Este tipo es rápido Ok, pues creo que tu perro Se va a lamentar De que hay una ola Justo atravesando tu casa Construir Ahí está ¿Nos está dando cuenta? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no Agua, agua Y una ola por la derecha Y otra ola por la izquierda Que se me enuncie la saca Cuídalo, cuídalo ¿Qué pasa? ¿Y sabes qué viene? Después del agua ¡Viene el tsunami! ¡Hola, Lexi! Llegó el tsunami ¿Qué pasa, hermano? ¿Sabes qué? Tengo algo más preparado Aparte del miedo que da esto Y es que tu casa Se va a convertir literalmente en agua ¿Y cómo vas a salvar a tu bichito? ¿Qué pasa, bichito? Juanito, le tienes miedo al agua, Juanito ¿Qué te pasa, Juanito? ¿Cómo que te vas de aquí? ¿Vas a abandonar a tu perro? ¿Vas a abandonar a tu perro? ¿Cómo es eso? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Soy el rey del agua No puedes escapar por mi propio medio, Lexi Hola, Lexi ¡No me ninguno de estas dos cosas me ataque! ¡Corre, Lexi! ¡Corre de pie! ¿Hacia dónde vas a ir? ¡Bum! ¡Bolos para todos lados! ¡Alexi! No sé qué me vine a hacer una zona de agua ¿Cómo te trata el agua? ¿Cómo te trata el agua? ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué pasa? ¡Me voy a la zona desértica! ¡Uy, su madre! ¡Nuestro! ¡Deja de venderte en el bosque! ¡Casi me te voy a llenar todo el bosque de agua! ¡Guau! Igual a un desierto ¡Me gusta cómo suena eso! Porque tengo algo preparado ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Esta nueva versión! Preferiría estar jugando en las antiguas ¡Ay, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Ahora qué me va a venir a buscar? No, pero si me voy al desierto Podré escapar fácilmente Porque ahí no me puede matar nada ¡Rápido, rápido! Ok, ok, estuvo bueno He de decir que mi papel de tsunami Quedó bastante bien A pesar de todo Aunque creo que necesito Que avance un poco Porque si no se va a acabar saliendo Por la frustración Entonces vamos a convertirnos En algo un poquito más amigable Y que pueda moverse por el mar Necesito a contar ¿Dónde ha ido esta tierra? A ver, nos convertimos en una abeja Y ¿Dónde andas, Alexi? ¿Dónde estás? Tienes que estar por aquí, ¿no? No, no, no ¿No te puedes abrir tan lejos? Ah, sí que estás por aquí Ok, vamos a convertirnos En algo un poquito más marítimo Pues para poder seguirlo Como es mayor fertilidad Algo como, por ejemplo Un delfín Ven para acá, Alexi Está llegando tu mayor pesadilla Óscar, no voy a ser buena persona No voy a ser tu mayor pesadilla A ver, ¿dónde andas? ¿Un desierto? Irrafirme, irrafirme No puedo ser un tsunami En un desierto Este tipo es bueno Este tipo es inteligente A ver, ¿y qué vas a hacer ahora En este desierto? Los delfines no salen del agua ¿Es verdad? ¿Un delfín? Soy un delfín buena onda, hermano Mira, te traigo grandes herramientas ¿Me acabas de lanzar herramientas? De nada, de nada Ahora nos vemos ¿No te creas que te voy a dar tantas cosas? A ver, corre, corre No se puede dar cuenta De que soy yo No puedes cubrir mi verdadera identidad Necesito otra vez volver a cambiar Me tengo que ser un bicho del desierto Para poder continuar siguiendo Un conejo, por ejemplo Creo que es una buena idea Además, pero su madre Los saltos desquepego Alexi, ¿cuánto tiempo, hermano? Es más, te voy a dar un pequeño sustito Te voy a dar un toquecito Tal, ya sé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El problema es un poquito susto Lo que son los traumas Lo que son los traumas No, no, no Yo no persigué hasta por acá Y se va corriendo el desgaste A ver, por dos vidas No estoy seguro en ningún lugar ¿Cuál será tu siguiente zona? A ver, igualmente estás muy cerca del mar Alexi, obviamente te podía caer un poquito Ya sé, ya sé Aquí no me puede persiguir nadie Una cueva Una cueva es buena Este tipo es inteligente Este tipo es bueno Claro, no se puede ser un desastre natural dentro de una cueva Eso es muy complicado Perfecto, por fin escapé de esos mods Este tipo es bueno Aunque tengo una idea Claro, lo puedo seguir Si me convierto en un mod de cueva Y además, como soy administrador del servidor Me puedo colocar en espectador Así de simple Y buscar la cueva a la que va a llegar Y simplemente esperarlo por aquí adelante Entonces nos colocamos en una zona como esta Yo ahora solo queda esperar a que él llegue Y bueno, a ver Me voy a armar un poquito, ¿no? Pues para poder darle cosas Entonces nos colocamos una armadurita de hierro Y además una espadita de diamante Y se la regalamos cuando venga Pues para que evolucione un poco Para que vaya metiéndole rápido a esto Es más, hasta un poco Sí, Ana, le voy a tirar Una cueva Oh, chico, chico, chico Hermano, no tienes miedo de este zombie armado Que tienes enfrente ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un zombie de hierro Es broma, es broma Mira, toma, toma para ti, hermano Y unas cuantas, unas botitas y unos cascos Para que te veas facer Tu oportunidad Tu oportunidad Ay, qué, embecil Tu oportunidad de que te den Unos pantalones Observa, observa Y un poquito de polvo de hueso No sé por qué tenía polvo de hueso De un pico, y un pico De nada, de nada No sé, lo sé eso Ya sé, buenísimo Me hagan muchas cosas Oye, oye, pero yo quiero esa pechera ¿Cómo que me pechera? Oye, pero esta pechera es mía En vez de... ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Su madre? ¿Este tipo por qué es tan agresivo? ¿Qué crees que me puedes tratar así como así? Estás frente al trueno Esto es un rayo, no Esto es un rayo No, 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 no ¿Qué? ¿Querías matarme? Yo fui buena onda contigo No te crees que no puedo ser un desastre natural ¡Aquí adentro! Porque me encuentro con esas cosas aquí ¿Dónde vas, Alexi? ¡Alexi! Ahora ya me tienes miedo Me tienes respeto ¡Al rayo de la muerte! ¡No puedo ver, en paz! En paz, te voy a dar la posibilidad De escapar Utilizando esta salida, hermano Sal por aquí El gran Dios deus Te ofrende la salida ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Una salida! ¡Te ofrezco, te ofrezco Mi misericordia! Pero que no se vuelva a repetir Y yo mientras tanto Voy a ir preparándome Para hacer el siguiente mob ¿Me voy de esta cueva? ¡Ay, no! El juego está contra mí totalmente ¿Dónde está el chapulín colorado Cuando lo necesitas? ¡Ay, no, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Escapa, escapa! Ok, necesito plantear Mi siguiente jugada Aunque si sigo haciendo esto Tengo la ligera desacción De que mi pequeño panita Va a acabar es muerto Antes de que pueda hacer Absolutamente nada interesante Entonces, para alargarlo un poco Creo que voy a hacer un acto De buena fe ¡Oh! Ok, estoy viendo algo Con lo que poder hacer el acto Lo siguiente Lo que me voy a convertir Es algo que puede caer No solo en el desierto Sino en cualquier Maldita parte del mapa Aunque dentro de las cuevas Lo cual es ¡El meteorito! Literalmente lo voy a hacer Un maldito meteorito Tengo muchísimas habilidades Como por ejemplo Que literalmente Puedo hacer esto Explosiones debajo mío Entonces puedo por ejemplo Ponerme en el suelo Y ¡pum! Explotar absolutamente todo el suelo Entonces mi intención Es intentar hacerlo Ir hacia la zona de la pirámide Utilizando todos estos meteoritos Simplemente Los coloco por aquí en el aire Y ellos caerán Y pues Digo yo que huiré del meteorito No creo que se estrené contra ellos ¿Cuánto tiempo va a tardar en salir? Estoy desgraciado Corre, corre, corre Escapa Por fin Superficie Vamos aire fresco No puede ser Que todo eso que me está persiguiendo Digo yo que no sé Que rastrear contra los meteoritos A ver cuánto tiempo ¡Oh! Yo está afuera ¡Hermano! ¡Ten miedo! Porque por aquí hay meteoritos ¡Meteoritos! ¿Qué? ¿Pero y esto cuando lo colocaron? ¡Hermano! Yo de ti iría Hacia el otro lado ¡No! ¡Corre! ¡Me rodean! ¡Me rodean! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Estás en el maldito! ¡Pero corre en el otro sentido! ¡Inventi! ¡Te estoy marcando el camino! ¡Exacto! ¡Es un templo! ¡Es un templo! ¡Uy! ¡Purecito! No puedo entrar No puedo entrar Espérate hermano Porque yo Me encargo de abriértela atrás No, no, no ¡Entra ya! ¡Inventi! ¡No sé que me enoje! ¡No, no, 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 no! ¡Entra! Aquí ya no me voy a atrapar ¡Qué su madre! Aquí estoy seguro ¿Cómo que no puedo? Estás diciendo lo que puedo Y lo que no puedo hacer ¡Maldito impendil! ¿Qué crees que no puedo? ¡Maldito impendil! Porque soy grande, ¿verdad? Porque soy grande, ¿verdad? Una escapatoria ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, maldito bicho? ¿Qué te crees? ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Hacia abajo no es buena idea! ¡Hola, Alexi! Creo que va a explotar Un poquito tu zona ¿Qué te crees? ¡Que no lo puedo activar ¡Inventi! ¡No, no, no! ¡De actuar en el infierno! ¡Muere! ¿Te crees que puedes Tener esto conmigo? ¿Te crees? ¿Qué te crees? ¿Que puedes presumirme? ¡Muere! 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 ¿Dónde estás, Alexi? ¡Dame que aguanta sabía a ti! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Está venido! ¡Ay, catástrofe! ¡No, no, 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 no! Literalmente puedo sacar rebotando mis meteoritos Aunque su madre lo que pone este tipo no es rapidísimo ¡Ven para acá! Ok, Alexi Tienes que concentrarte Logramos escapar Pero por muy poco Y necesito encontrar un lugar Donde no pueda morir Donde no me persigan estos desastres naturales Vamos a ver Piensa, piensa ¡Rápido! ¡La obsidiana para ir al Nether! Eso es Tengo que conseguir rápido la obsidiana E irme a una dimensión Donde es imposible que hayan desastres naturales No sé qué onda con esa rata Pero su madre la velocidad a la que corre Ese tipo es Piggy González A ver, necesito algo que se desplace un poquito más rápido Y sea más discreto Para poder ver cuál es su siguiente movimiento Así que voy a ser Murciélago Sí, un murciélago diurno ¿Qué pasa? Yo puedo ser lo que yo quiera Me dijo mi mamá Vosotros no me vais a decir qué puedo ser y qué no Y yo ¡Su madre! Estoy viendo un portal del Nether Eso no puede ser natural Aquí lo tengo O sea que la rata se quiere ir al Nether Ok, que se cree Que porque estoy en el Nether No puedo hacer desastres naturales Que sepa Que tengo algo preparado Porque sabía que antes o después iba a llegar al Nether Así que dale Porque voy a ir contigo ¡Ya está terminado! Pero si soy el mejor jugador de Minecraft ¿Ah, sí? ¿No se puede ir contigo? Seguro yo creo que yo sí puedo Alex Vámonos ¿Qué te estoy diciendo? A ver, métete ¡Nos vamos para el Nether! ¡Vamos! Métete, imbécil Que va a llegar un pequeño Un pequeño murciélago vivo Ese es mi momento Mi momento ha llegado ¡Uy, su madre! Por fin el Nether ¡Este es un pequeño murciélago que se escapó, hermano! ¡No preguntes! ¿Este es un murciélago en el portal? Es lo que sé Bueno, no importa, no importa Escuchadme, escuchadme Es lo que no sabes que no solo tengo desastres naturales Sino que también tengo desastres artificiales Es momento De ser un virus Este objeto que veis que tengo ahora mismo en la mano Convierte absolutamente todo lo que toque En virus Entonces, como estáis observando Puedo convertir absolutamente todo el Nether En una catástrofe artificial de virus humano Y además, todo aquel que toque el virus Será infectado y empezará a envenenar Se lo podrá respirar Entre muchas otras cosas Ya sabemos si puede sobrevivir A un pequeño virus ¿Dónde andas, Alex? ¡Sí, creo que ese puente se va a convertir! ¡No, es una vación, es una vación! ¡Uy! ¡Alguien se envenenó! ¡Se envenenando! ¡What the fuck! ¡Espera qué! ¡Corre, corre! ¡Ande anda, anda! ¡Ande anda! ¡No, no, 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 no! ¡Amigo, qué! ¡Esa puta casi me mata! ¡Uy! ¡Pero de dónde te quieres meter! ¡En ese portal que se acaba de romper! ¡Es tóxico! ¡Es tóxico! ¡O por ahí en el suelo! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Alexis! ¡Se está convirtiendo todo tu mundo! ¡Alexis! ¡No, no, no! ¡Alexis! ¡Es esta actualización tan rara! ¡No, no, no, no! ¡Yo no correría hacia ahí, Alexi! ¡Me sigo envenenando! ¡Porque toda esa zona se está convirtiendo! ¡No, no puedo salir! ¡No se siente! ¡Estás completamente rodeado! ¡Oye, morir, hasta aquí llegué! ¡Completamente rodeado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cómo te sientes! ¡Porque todo el mundo se va a empezar a convertir! ¡Espas, te voy a enterrar por esta zona! ¡Por ahí no puedes salir, Alexi! ¡No, no! ¡Hasta aquí llegué! ¡Pero tranquilo, hermano! ¡No quiero que mueras aún! ¡Tienes que ver mi última obra! ¡Así que te voy a permitir ir al end! ¡Para que puedas observar mi desastre natural más importante! ¡A ver, te hago aquí tu portal! ¡Y ahora sí estás listo para viajar! ¡Estás preparado! ¡Es momento de que te ríe! ¡Espera! ¡Construye tu portal! ¡Termínalo, Alexi! ¡Es momento de que vayas con Dios! ¡Vamos! ¡He completado el portal! ¡Oh! ¡Pero tranquilo! ¡Porque tengo algo preparado para ti, Alexi! ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¡Un último ítem! ¡No necesito absolutamente nada de mi inventario! ¡Porque soy un agujero negro! ¡Alexi! ¡¿Dónde estás?! ¡Soy literalmente un agujero negro y absorbo todo a mi paso! ¡Para arriba, para arriba! ¡Todo lo que toque se muere instantáneamente, Alexi! ¡Pero qué es esa cosa! ¡Pero qué es esa cosa! ¡Pero más, Alexi! ¡Estás viendo el enter dragón! ¡Voy a convertirme en un super agujero negro! ¡Y ahora sí! ¡Dragón de led! ¡Muere! ¡Bajó al dragón de led! ¡Alexi! ¡Es momento de que vengas! ¡Porque ahora que consumí al dragón! ¡Soy mucho más grande! ¡Alexi! ¡¿Dónde estás?! ¡Ven para acá! ¡Es momento de que mueras! ¡Ven hacia mí! ¡Te absorbe! ¡Y muere! ¡Qué bien sienta evolucionar y ser tan grande como el mismísimo es su padre! ¡Que literalmente no queda absolutamente nada! ¡Así que ahora sí! ¡Recordad que si os ha gustado el trileo podéis dejar un pedazo de like! ¡Suscribiros si su madre no se ni donde estoy! ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Denle like a este agujero negro y se comerá sus casas también!